La Iglesia Fuente de Agua Viva Asamblea de Dios de la Colonia San Jorge te invita Tres noches de restauración profética Los días 13, 14 y 15 de mayo, hora 7 de la noche en adelante Con el predicador, Pastor Oscar Donay Domínguez Y en alabanza, la salmista Kimberly Domínguez Salto yo por él, me aferraré a tu palabra ¿Cómo no? Invita Pastor Irán Castro Zavala No faltes